Muchísimas gracias, qué linda señora. Muchísimas gracias a todos. Es una noche maravillosa. Saludo a la Primera Dama de la República, Doña Cigna Seicate. Saludo a las altas autoridades nacionales y extranjeras que nos acompañan en esta maravillosa noche decembrina y donde celebramos uno de los hitos más importantes en la historia de esta maravillosa y bendita patria, patria de paz. Compatriotas, al caer el martillo sobre la fachada del antiguo cuartel bellavista, aquí lo tenemos iluminado, Don Pepe con un solo masazo demolió la era de una Costa Rica que veía en la fuerza militar algún futuro, alguna sensación de seguridad. Ese primero de diciembre de 1948, nuestra patria, nuestro pueblo dejó atrás el estallido infame de la guerra para dar paso al estallido de la era de la cultura, de la era de la educación y de la era de la paz que hasta hoy nos continúa enorgulleciendo. Así, de histórica y de ejemplar, fue la decisión de toda esta patria que este país bendito tomó hace 75 años. En un siglo, los años 1900, acuérdense, en un siglo que verdaderamente tembló ante el rugir ensordecedor de los cañones, la primera, segunda guerra mundial, la guerra de Corea, Vietnam y en todas partes. Fue un siglo verdaderamente violento y un siglo donde el miedo caminaba por el mundo con la canción de muerte hasta de la posibilidad de un desastre nuclear en nuestro hemisferio. Cuando las naciones invertían verdaderamente miles de millones en hacer crecer sus ejércitos, nuestro país invocó la armonía de la paz y comenzó a escribir la partitura, muy apropiado para los jóvenes músicos que tenemos aquí, y comenzó a escribir la partitura de un futuro diferente. Hoy, en lugar de cañones, en nuestras escuelas, parques y museos resuenan los ecos de una decisión histórica, como un compás que al ritmo del diálogo y la democracia, sostienen un país, y digo esto con un corazón hinchido de orgullo, sostienen un país único en el mundo entero. ¿A quién más si no a los ticos? Se nos hubiera ocurrido que la mejor estrategia de desarme, son los brazos abiertos de un niño al recibirnos en la escuela, o cuando lo reciben en la escuela. ¿O quién en el mundo prefiere enterrar a un hijo con el mayor de los honores militares, en lugar de verlo llevar una vida próspera y envejecer con una familia? Aquí en Costa Rica no, gracias a Dios. Nosotros, en lugar de bombas y minas explosivas, sembramos en nuestro suelo conocimiento, música. En lugar de cuarteles, construimos escuelas y colegios para que desde la Cruz hasta Paso Canoas, desde Puerto Viejo hasta Chacarita, los hijos de esta patria libre sueñen juntos su futuro. En lugar de los desolados campos de batalla, los costarricenses conservamos el verde regalo de Dios, esa naturaleza maravillosa que tenemos. La protegemos con parques nacionales y reservas, porque los costarricenses son los costarricenses que no hay ni puede haber paz sin agua, que no hay calidad de vida o riqueza sin bosques, ni puede haber desarrollo sin un planeta que permita que la humanidad prospere. Lo digo de nuevo con un corazón hinchido, de orgullo, del bueno, de entre todas las naciones del mundo. Costa Rica, con esa partitura única, se ha levantado como un coro multietnico, pluricultural, un coro donde caben todas, todas y cada una de las voces, donde es más fuerte un huipipía de sabanero que el grito o el cañón de un soldado. Porque en el gran coro de esta nación escuchamos también la voz de los pueblos indígenas y su justo reclamo por la preservación de su cultura. Escuchamos la voz del agricultor cuando invoca con sus manos el milagro que hace brotar vida de la tierra. El grito de los trabajadores que en cada jornada vuelven más próspero a nuestro país de los emprendedores y empresarios que en su lucha diaria generan riqueza y bienestar. Compatriotas, compatriotas, hoy seguimos componiendo esta música porque la paz no es una meta estática, estática, encerrada en los libros de historia, no es un destino. La paz es un camino en permanente construcción, requiere mantenimiento, requiere diseño, requiere visión de futuro. A esos coros de los que he estado hablando, que forman nuestra amada Costa Rica, tenemos que seguir sumando las voces de todas y todos los costarricenses. No se puede quedar nadie afuera, silencioso, discriminado. Tenemos que seguir soñando juntos el país que queremos, pero el sueño no va a ser suficiente, tenemos que construirlo. Los desafíos de los próximos 75 años deben encontrarnos unidos en el objetivo común de hacer que este sea un país mejor para las próximas generaciones. Que cada padre, cada madre, cada hermano mayor, cada tía le hereden a los que vienen detrás con sus sonrisas juveniles una patria más próspera, más pacífica, más armónica, con más equidad, más limpia. Sigámosle enseñando al mundo que la mayor demostración de poder del ser humano está en entendernos, en beneficiarnos mutuamente. Enseñémonoslo a nosotros mismos. Enterremos las hachas de la discordia y los discursos de odio. Sigamos demostrando que una cultura de paz no solo se consigue con la ausencia de un ejército. La paz requiere procurar el bien común. Nosotros podemos, debemos y con la ayuda de Dios vamos a continuar dándole el ejemplo al mundo. Y el ejemplo de este milenio para Costa Rica, el que vamos a dar, debe ser llevar prosperidad a cada costarricense. Lograr que nuestros jóvenes recobren la confianza en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!